...centralistas que está adoptando el Gobierno Nacional. Veamos lo que dijeron en la reunión departamental para el noticiero de los municipios. Sentimos atropellos del Gobierno Central, ya que todo está siendo centralizado. Y bueno, a ver si logramos conversar nuevamente con el Ministro del Transporte para que esos recursos de la red terciaria, que son tan importantes para los municipios, no los puedan seguir girando a los municipios. Nos preocupa que el Gobierno, con estas medidas que está tomando, pues realmente nos estamos sintiendo como desplazados en cierta forma porque nos están quitando autonomía y administración en cada uno de los municipios. La Federación Colombiana de Municipios ha sido un aliado grande para todos los municipios, para los alcaldes, y han estado apoyando muchos temas importantes, temas de infraestructura, en educación, en vías, y es importante la motivación que hemos tenido. Nosotros siempre hemos venido sosteniendo que el municipio es el núcleo fundamental del desarrollo político-administrativo de la nación. Desafortunadamente se están adelantando una serie de políticas que atentan contra la descentralización administrativa que debe imperar y reinar y que es principio de orden constitucional. Informe especial de Daniel Correa, desde la Reunión Departamental de Alcaldes, en Tunja, Ollaca. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para continuar con el Noticiero de los Municipios que se emite con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios. Ya regresamos con Noticiero de los Municipios. Seguimos con Noticiero de los Municipios. En el Noticiero de los Municipios, nuestro tip de transparencia municipal. Alcaldes y alcaldesas, es importante recordar que este es un año electoral y para ello toda la administración pública debe prepararse con unos planes de contingencia que pueda superar las restricciones que trae consigo todo el proceso electoral que inicia cuatro meses antes de las elecciones, según lo ordena el artículo 38 de la ley 996 del año 2005. Dichas restricciones van para el proceso de contratación, procesos de convenios interadministrativos y manejo de novedades de nómina. Por eso, señores alcaldes, desde hoy prepárense. Tenemos cuatro meses antes del proceso electoral o el día de las elecciones para finiquitar bien este periodo de gobierno. En el Noticiero de los Municipios, presentamos nuestra sección El CIMIT a su servicio. El CIMIT, para beneficio de sus usuarios, ha abierto tres nuevos puntos en la ciudad de Bogotá, ubicados en la carrera 24 con calle 67, centro comercial Las Rampas. En el centro comercial Sabana Plaza, ubicado en la calle 13 con 19, y en el centro comercial Bahía en la avenida Suba con calle 124. En estos puntos de atención, los usuarios pueden acercarse y solicitar su liquidación para el pago de las multas pendientes, la generación de un pasisalvo o el estado de cuenta en el sistema. El sistema cuenta con una amplia red bancaria conformada por los bancos Da Vivienda y Ave Villas, donde usted se podrá acercar a realizar su pago y este se verá reflejado en el sistema en un máximo de dos horas. Le recordamos que los pagos en cajeros electrónicos solamente los podrá realizar por las infracciones impuestas en la ciudad de Bogotá. Para mayor información, usted puede ingresar a la página www.cimit.org.co El alcalde de El Guamo, Tolima, Eber Núñez Aranda, hace uso de su derecho a réplica porque no está de acuerdo con las transferencias en salud que siguen quitándole autonomía a su municipio. Es muy importante sobre todo el tema de salud, donde este tema se está centralizando cada vez más. El problema también es que las transferencias se están centralizando y nosotros como alcaldes vamos a ser como unos co-equiperos del gobierno, pero yo pienso que nosotros nos elige el pueblo, nos elige la comunidad para nosotros poderles satisfacer sus necesidades, pero esto no lo podemos hacer solo porque también necesitamos el acompañamiento del gobierno, pero que ojalá las transferencias no se centralicen porque esto sí nos acarrea problemas porque cuando hay emergencia nosotros tenemos que ponernos a colocar la totuma para poderle solucionar el problema a la gente. Eso es un llamado específico para el Ministerio de Hacienda para que evalúe las transferencias que se le hacen a los municipios en lo que concierne a lo de la salud, a muchas transferencias que en verdad pues la viene manejando también otras entidades y lo que nosotros también necesitamos es manejar nuestros propios recursos. El municipio de Jericó, Antioquia, es un claro ejemplo de una gran administración por parte de su alcalde, Carlos Augusto Giraldo. Con él hicimos nuestra sección, visitemos nuestros municipios. Jericó es un destino turístico nuevo en Colombia, calificado como una vitrina viva de la antioqueñidad, abundante en paisajes. Abundancia en recursos naturales, por tanto apto para el ecoturismo, el contemplativo, científico, árboles exóticos, chorros, pescados, serpientes. Comunicación con el eje cafetero, con Medellín, turismo religioso, arquitectura y el alma de los antioqueños acogedores está viva todavía aquí. Valledupar en el Cesar no se cansa de impulsar el desarrollo y el bienestar de su comunidad. Su alcalde, Luis Fabián Fernández Maestre, habló para el noticiero de los municipios sobre los logros alcanzados en su administración. Hoy el municipio de Valledupar se ha considerado como un municipio modelo en gestión tributaria, en cultura tributaria y eso gracias al empeño de no solamente el alcalde sino del equipo de trabajo que nos han ayudado para que esto hoy sea una realidad. Asimismo en el tema educativo nos ha ido muy bien. La primera infancia para nosotros es algo prioritario. Ya entregamos el primer jardín social hace aproximadamente seis meses y vamos cumpliéndole a la primera infancia atención integral del niño de cero años a cinco años. Igualmente decirle a la opinión pública, a la comunidad en general, que nos encontramos a las puertas de entregar dos megacolegios que van a suplir las necesidades en materia educativa, no solamente en primaria sino también en bachillerato, dos megacolegios con unas características extraordinariamente buenas donde vamos a ceder a estudiantes por cuatro mil estudiantes. Digamos, el objeto de la construcción de estos megacolegios va a suplir toda una necesidad en materia de difusión que tienen estos sectores de la ciudad. Hoy es una realidad el tema de los acueductos corregimentales, ya hemos hecho varios, estamos haciendo otro y al final del mandato vamos a entregar completamente solucionado el tema de agua potable para los corregimientos de Valledupar. En que la gente no ve bien es que los alcaldes se aíslan de las comunidades que los eligió y entonces eso yo pienso que no es una buena mecánica, no es un buen rol para el alcalde, el alcalde tiene que estar abierto, hay muchas funciones para atender en la oficina pero también hay muchas funciones para palpar las necesidades que la gente tiene. Estamos presentando el noticiero de los municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con Noticiero de los Municipios.